Hunters, hoy hablamos de The Defenders Y hablamos de The Defenders porque a falta de un mes escaso para que se estrene la que será la gran serie, el evento de los personajes de Marvel en Netflix ya podemos ver este trailer en el cual pues pinta de forma cojonuda la verdad es que las 4 series, unas más otras menos, me han gustado bastante y tengo bastante ganas de verla en esta serie podemos ver a Sigourney Weaver como la mala de la función yo pensaba que no iba a tener nada que ver con la mano ese clan de ninjas malos malísimos pero parece ser que sí y vemos la vuelta de Electra que parece ser que va a estar del bando de los malos y han dejado caer que podríamos ver a Punisher lo cual pues estaría bastante bien después de lo bien que lo hizo el actor en la segunda temporada de Dark Devil dejo el link del trailer aquí abajo y estoy deseando que llegue el 18 de agosto día en el que se liberarán, se estrenarán todos los episodios y podremos gozarlo con los superhéroes más urbanos y más canallas de Marvel dadle like y suscribiros al canal y dadle también a la campanita que hay aquí abajo para que cuando Xavi o yo hagamos algún vídeo nuevo os llegue una notificación hasta la próxima HUNTERS hasta la próxima HUNTERS